El artista de la plástica fue un proyecto que tenía al parecer el otro destino con el que fuera solo la enseñanza de las artes plásticas pero resulta que muchos de sus miembros en realidad tenían capacidades creativas que iban mucho más allá de la mera enseñanza en una escuela o en una institución de la cultura y es el caso que nos ocupa, el caso de Asir que desde sus propios años de enseñanza venía realizando una obra con determinadas características especiales y propias de un trabajo muy personal y en la noche de hoy nos muestra la obra más reciente, lo último de su producción en una historia, una cuenta que ya no se tiene acostumbrado que es acá siempre el tema de la figura del clown, del payaso mezclada con el acontecer del ser humano la mezcla entre una figuración que produce una metáfora visual alrededor del clown, del payaso mezclado con situaciones específicas donde se ve involucrado a este personaje que pueden producir una múltiples lecturas a los espectadores creo que es una obra, a mi juicio, dentro de la joven arte de Trinidad una de las obras más consolidadas y que creo que tiene, como decimos, que es la punta de corta tiene campo para seguir, nos parece muy interesante y esperamos que la disfruten en la noche de hoy bienvenido a la producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!